Hola amigos, continuando con esta serie sobre criterios para el análisis de reactividad en química orgánica, hoy nos corresponde ver el cuarto criterio, hibridación. ¿De qué manera la hibridación de un átomo nos permite discriminar qué molécula es más o menos reactiva que otra? Consideremos el siguiente problema de aplicación. Bueno, butyl litio tiene un pKa de 50, es una base extremadamente fuerte, lo vamos a comparar con etinil litio. Que tiene un pKa de 25 y lo vamos a comparar con etinil litio que tiene un pKa de 44. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo explicamos estas diferencias en los valores de pKa, comparando la estabilidad y reactividad de cada una de estas moléculas? Claramente, el butyl litio es la molécula más básica de todas, es la base más fuerte. A mayor valor de pKa, mayor basicidad. Le seguiría en fuerza de basicidad el vinil litio con un pKa de 44 y finalmente el menos básico sería el etinil litio con un pKa de 25. ¿Cómo podemos explicar esas diferencias en los valores de pKa? Bueno, la única diferencia entre todas estas estructuras, que es crucial, es que el átomo que contiene la carga negativa difiere en hibridación. El átomo es siempre el mismo, un carbono, en todos los casos de tipo carbanión. Un carbono que tiene carga negativa con un octeto completo y por lo tanto no podemos aplicar criterios como por ejemplo el criterio del octeto, el criterio del tamaño atómico o el criterio de la carga. Todos los criterios que hemos estado viendo hasta el momento por cuanto son iguales en ese sentido. Lo único que cambia es la hibridación del átomo. Bueno, desarrollemos un poco las estructuras. Tenemos claro que en el primer caso el carbono tiene hibridación sp3. Vamos a desarrollar ese carbono con hibridación sp3. Vamos a llamar R al resto de la molécula. Y tenemos un par electrónico que le sobra de manera esquemática. Siempre yo dibujo así, es para que se entienda que es una estructura tetraédrica, un carbanión tetraédrico. Tenemos por lo tanto en este caso un carbono con hibridación sp3. En el segundo caso el carbono tiene una geometría de tipo lineal. Tenemos un enlace triple. Tenemos por lo tanto que hacia acá está la nube electrónica con el par electrónico de no enlace. Bueno, tenemos una carga negativa. Carga negativa hay que dibujarla de manera explícita. Y tenemos que ese carbono tiene una hibridación sp. Porque es lineal. Y en el último caso de la derecha, no están ordenados de manera correlativa respecto al orden de enlace. Pero no importa porque el análisis es en base a la hibridación. En el último caso el carbono tiene una geometría de tipo, desde el punto de vista electrónico, estrigonal, plano. Pero claramente ese carbono es un carbono angular. Desde el punto de vista de su geometría molecular. La hibridación de ese carbono que tiene carga negativa, siempre hay que dibujarla, es sp2. ¿Qué significa esto? Desplacemos la imagen para poder ir desarrollando la idea. Es decir, significa que la carga negativa, en los tres casos, se halla a distinta distancia del núcleo. Un híbrido sp3 tiene un orbital más largo que un híbrido sp2 y que un híbrido sp. ¿Por qué? Porque en un orbital sp3, que es donde reside en este caso el par electrónico, en el primer caso del butilitio, dicho orbital tiene un 25% de carácter s y un 75% de carácter p. Por lo tanto, el orbital híbrido se parece más a un orbital p que a un orbital s. Es por lo tanto un orbital que es más bien alargado. Haciendo un esfuerzo gráfico por entender la idea, lo que tenemos es un orbital muy cercano a un orbital p. Alargado y por lo tanto los electrones van a estar más lejos del núcleo que en los otros casos. En el problema central con el etinilitio, tenemos que el orbital híbrido va a tener un 50% de carácter s y un 50% de carácter p. ¿Por qué? Porque están en razón 1 es a 1. Entonces, si no lo habían visto, es porque aquí tengo dos orbitales en razón 1 es a 1. Acá tengo un s y 3 p, son cuatro orbitales. La proporción acá es 1 es a 3, por eso dije un 25% de carácter s versus un 75% de carácter p. Y en el último caso, tengo que la proporción es 1 es a 2, por lo tanto tenemos que hay un 33,3% de carácter s y un 66,6% de carácter p. Entonces, el orbital más corto de todos sería el orbital híbrido sp y el intermedio sería el sp2. Claramente, las imágenes son netamente para tener una orientación, no está hecho a escala, pero creo que los porcentajes nos ayudan a entender más la problemática en cuestión. Cuando tenemos un híbrido sp3, dado el mayor carácter p, los electrones van a estar más lejos. No son tan atraídos hacia el núcleo. Cuando tenemos un híbrido sp, en cambio los electrones están más cerca, porque el orbital es más corto, están más atraídos hacia el núcleo. Pero, en otras palabras, vamos a decir que para un mismo elemento hay una sutil diferencia en la hibridación y en la electronegatividad de manera correlativa. Esto significa que la electronegatividad de un híbrido sp2 y eso que la electronegatividad de un híbrido sp3, repito, para un mismo elemento. Eso es importante destacarlo para que no se vayan a confundir y apliquen esta regla a elementos diferentes, en moléculas diferentes. No, esta comparativa es el mismo elemento, carbono en este caso, y lo único que está cambiando es la hibridación del átomo que contiene la carga negativa. Entonces, un híbrido sp, al ser más electronegativo, ya lo explicamos porque atrae con más fuerza los electrones, dado la hibridación sp, más cerca del núcleo, el híbrido sp soporta mejor la carga negativa, porque es más electronegativo. Quiere estar con electrones, los atrae hacia así, por lo tanto vamos a decir que la molécula con hibridación sp, el átomo acá con hibridación sp, hace que esta molécula sea más estable. Entonces, vamos a anotar acá, este compuesto es el de mayor estabilidad. Soporta muy bien la carga negativa, el carbono con hibridación sp3. En otras palabras, es el de menor reactividad. En otras palabras, ¿qué tipo de reactividad tiene esta molécula? Es una base, o sea, es el de menor basicidad. De estos tres, por supuesto. ¿Cuánto era el valor de pk su a que habíamos reportado para esta molécula? 25. El valor de pk su a es 25. Recordar que a menor valor de pk su a para una base, significa que es menos básica. Es menos reactivo, es más estable. Por otra parte, el carbono sp3, que es el otro extremo, es el menos electronegativo, y por lo tanto es el que peor soporta, es el que peor estabiliza la carga negativa sobre sí, y por lo tanto es el más reactivo. Lo vamos a escribir aquí abajo, es el compuesto de mayor reactividad. Es por lo tanto, el de menor estabilidad. En otras palabras, dado que la reactividad de estos compuestos es comportarse como una base extra fuerte, en este caso este es el más básico, el de mayor basicidad. ¿Qué tipo de basicidad? Capturan protones, son bases fuertes, pueden abstraer un protón de una molécula. ¿Cuál es el valor reportado que vimos para butyl litio? 50. A mayor valor de pk su a para estas bases, significa que es más básico, es más fuerte como base. Y nos queda el vinil litio que tiene un valor intermedio, el valor reportado es de 44. Ya lo habíamos dado, aquí lo dejo escrito, para que nos quede claro que es un valor intermedio, entre 25 y 50, porque está al medio en esta escala de electronegatividad para un mismo elemento. Entonces, sin haber conocido los valores de pk su a, podíamos nosotros clasificar estos compuestos y saber cuál es el más reactivo, el más básico, en base a este criterio de hibridación. Ahora, ¿qué pasaría si tuviésemos la situación inversa? Si tuviésemos cargas positivas en un mismo átomo con distinta hibridación. Bueno, claramente en ese caso la situación va a ser invertida, o sea, va a ser más estable el compuesto con hibridación sp3. Reportemos entonces un pequeño ejemplo comparativo. Si tuviésemos este caso, consideremos un nitrógeno de tipo nitrilo, protonado, con carga positiva. ¿Qué hibridación tiene ese átomo de nitrógeno? Dado que tiene dos enlaces, uno simple y uno triple, ese es un híbrido, sp. Entonces la hibridación del nitrógeno acá es sp. Comparémoslo, versus CH2. Doble enlace, nitrógeno. También tiene cuatro electrones de valencia, tiene carga positiva, pero al tener ahora tres enlaces, este es un híbrido, sp2. Y finalmente, metilamina, nitrógeno con tres protones, o sea, está con carga positiva, carga formal más uno. Tiene por lo tanto hibridación sp3. Entonces, vamos a centrar la imagen para poder hacer el análisis comparativo. En este caso, la situación sería al revés que en el caso anterior. En este caso particular, el compuesto más estable va a ser la metilamina porque es una carga positiva. Un nitrógeno sp3 soporta mejor una carga positiva. Por otra parte, el nitrógeno sp soporta peor una carga positiva. Entonces el orden sería, el compuesto protonado sp3 es mucho más estable que el compuesto protonado sp2 y a su vez ese es más estable que el compuesto protonado sp. ¿Tiene esto sentido? Por supuesto, el compuesto de la derecha es una base por excelencia, es metilamina. Una base ampliamente utilizada en química orgánica, en su estado líquido, disuelta en agua. La metilamina es una base que puede estabilizar bien una carga positiva. De esta manera entonces hemos logrado explicar cómo es que la hibridación nos permite clasificar las moléculas en más o menos reactivas cuando es el mismo elemento en cuestión que se está comparando. Espero que este video haya sido de ayuda para ti y te invito también a que te suscribas a mi canal. ¡Suscríbete al canal!